¿Sabías que los problemas de comportamiento en los perros son el motivo mayor de insatisfacción por parte de las personas a su cargo? ¿Sabías además que son una de las causas más frecuentes de abandono? Quiero ayudarte a resolver cualquier problema que puedas tener con tu perro y no solo eso quiero ayudarte a que mejores tu relación con él de manera drástica Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona, psicólogo coach y adiestrador canino hoy quiero presentarte mi proyecto Canine Coaching se trata de una sistematología de adiestramiento totalmente revolucionaria y novedosa que combina técnicas de adiestramiento con técnicas de psicología coaching perteneciendo a esta comunidad a Canine Service podrás tener acceso de manera totalmente gratuita y regular a contenidos de muy alto valor en la página de inicio del canal encontrarás listas de reproducción organizadas por temáticas donde podrás aprender a adiestrar a tu perro, entrenarlo en habilidades, en obediencia básica solucionar cualquier problema de comportamiento y aprender sobre aspectos básicos de sus cuidados si necesitas que te brinde apoyo de manera personalizada ya sea online o presencial puedes contactar conmigo a través del link que te dejo abajo en la descripción de los vídeos con este proyecto pretendo llegar al máximo número de perros y de personas posibles para contribuir a que juntos puedan tener una vida más plena y satisfactoria Te agradeceré mucho que compartas este vídeo para que el mayor número de perros y de personas que puedan precisar de la ayuda que ofrezco aquí en la comunidad puedan beneficiarse de ella Suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos Espero que pertenecer a esta comunidad se traduzca en un proceso transformador tanto para ti como para tu perro Antes de despedirme déjame hacerte una pregunta ¿Hay algún aspecto relativo a la educación de tu perro en el que pueda ayudarte? Déjamelo abajo en los comentarios De esa manera podré crear nuevos contenidos Venga y ahora sí, me despido Hasta la semana que viene ¡Nos vemos pronto!